Gente que está preguntando, Vane querida, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se van a meter más países? ¿Se puede armar un conflicto mayor? ¿O esto se va a terminar de una vez por todas? Estamos tirando la artita, estamos tirando la artita. Me gustan tu acto. No, sí, óptica esconde, les paso el dato. Oye, entre paréntesis, así como dato, dato, bueno. Las ópticas esconde, yo me los compré, yo los vi en la página y los compré. Y tú mandáis la receta por WhatsApp y te los mandan a la casa. Yo elegí el modelo. Ah, te los mandan a la casa. Sí, no tenés que ir a la óptica. Y me salieron 43 lucas. Oye, qué buen dato. Y con despacho incluido. Con despacho incluido. Y te llegan a la casa. O sea, tú sacas tu receta nomás y listo. Y cómo se llama, y no hay ningún tipo de caja. De verdad me gustó el servicio que tienen. Muy bueno, una paciencia maravillosa. Esto se termina. Hay hartas conversaciones. Muchas conversaciones. Alguien da como el... No el brazo a torcer. Pero sí llegan a un acuerdo. Sí hay un acuerdo. ¿Ya? No va a ser ahora ya pronto o luego. Pero sí se termina. Hay conversaciones como... Ya, tú dame esto y yo te doy esto otro. Y en ese acuerdo llegan a ese acuerdo y se soluciona. Perfecto. Una lástima por todas las personas que cayeron... Y que han muerto. En esto, pero... Claro. Sí. Lo voy a hacer ahora.